¡Hum, hum! Tenemos a un televidente. Fiel a nuestro programa. O sea que miedo me da y por lo tanto voy a ser un poquito más... Más duro. Bueno, saludo a mi mujer, Eva. Saludo a Iván. Eva, te queremos. Acabo aquí contigo. Has venido a echarse una foto conmigo para mandarte el chupo, ¿no? Que le jugas. Y de paso participo. Muy bien. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Jesús. Jesús, ¿sabes cómo van? Si, ni no, ni repetís respuestas. Te ha llevado a su cheque por valor de 50 euros para el restaurante La Buena Vida. En el cenarejo, a 100 minutos de aquí se come muy bien. Muy bien, ¿no? Sí, se pone muy bien. Vais con niños, además está allí en la plaza del pueblo. Y estamos tranquilos. Así que... ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Jesús. Jesús, empezamos ya. ¿Eres cinéfilo? A veces. ¿Conoces la película Forrest Gump? Me suena. ¿Mápiz? Sí. Sí. Pero una vez sola. Ha dicho que sí. Pero una vez sola, ¿no? ¿Puedo decirlo? Ah, no. Pues nada. Muchas gracias. Gracias. Eva, ¿tienes que consultarte una vez? No. La próxima que concurse mi mujer. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Queréis jugar conmigo? No, yo no. A mí no me vaya. ¿Pero por qué? Pero escuchadme un momento. Vamos a ver. Es un concurso. Mira. Perfecto. No podéis decir ni sí ni no ni podéis repetir respuesta. Os lleváis un cheque por valor de 50 euros para el restaurante La Buena Vida. En el Sinarejo. 5 minutos de aquí. Se comen muy bien. Una plaza muy grande. Con mucho espacio para los niños. ¿Qué lo haces? Ponen una gamba. Ya, 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 ya. Adiós. Ni sí ni no ni repetí. Venga. Vale tú. Todo vale, ¿eh? Todo vale? Todo lo que te pregunte. Vale. Vale, tú, tú estás ahí acogida a normas. Yo no. Pues son... Me he inventado yo huevos. Ah, vale. La pelota es mía. Pues nada, hijo, pa' tu teo. No, tú sabes. Ni sí ni no ni repetir respuesta. La pregunta que te haga, pues ya sabes. Vale. Y a ti por lo del programa, ya sabes. No, yo creo que sí. Me parecen mis queridos alietales. Estuvo también una vez mi hijo. Vale. El pequeño. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Lola. Empezamos ya. Empezamos ya. Mira, vale. Empezamos ya. ¿Te gusta la fotografía? Quizás. ¿Has practicado alguna vez deporte de riesgo? Alguna vez. ¿O eres más de ajedrez? Eh... No me gusta el ajedrez, ya lo he dicho. No. No sé. No sé qué le he dicho. Lola, yo pensaba... Ya, ya, ya. Qué gracia te ha dicho, ¿no? Oye, qué contestante. Plata. Venga. Empezamos contigo. Yo también. Sí, tú. Venga. Yo lo que lo voy a hacer es tecina, vamos a ir a comerlo en la cama. Es tan exquisita, de verdad. Y una anchoa de Cantábrico que se salen... Mira, no me digas eso ya. Y te sale la anchoa por los dos lados. Venga, que estás diciendo que quiere irse al norte. Que te deshacen la boca. Con aceitito, con tomatito... Y gemas. Gemas y... ¿Quién es gemas? Ah, los dueños. Los dueños. Son de verdad... Súper simpáticos. Venga, Lola. ¿Nos vamos a dónde es? Al Sinalejo. Al Sinalejo. Sí, donde vive Maricún. Ah, entonces cerquitón. Está ahí, luego vayas a echar la siesta allí. Venga. Vale. Vale. Empezamos. Ya. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana. Piensa en un número del uno al diez, pero no me lo digas. ¿Lo tienes ya? Sí. Un poco. Te lo voy a adivinar. Es... Has pensado en el tres. Cerca. ¿Te gusta la magia? Poco. Poco ha repetido. Ha repetido poco. Ha repetido poco. Ay, que no podía haber repetido. Eso no lo sabía. Ja, ja, ja. Eso no lo sabía. Mira, no nos vamos ni a comer ni la cama ni otro. Bueno. Os podéis ir igualmente. Ella no puede. Tienes ocho años. Ah, no. Tienes... Tienes que tener la mente muy concentrada. Tienes que estar concentrada. Bueno, chicas. Muchísimas gracias. Nada. No sé si me lo llevo. Gracias. Bueno, vamos a salir en la tele. Mañana miércoles a las nueve y media de la noche en Onda Mezquita. ¡Adiós! ¿A las nueve y media? ¿A dónde? ¿A las nueve y media? ¿En Onda Mezquita? Nada. Absolutamente. Nada. Yo veo en la tele. ¿Ves Onda Mezquita? No. Vamos a ver. Bueno, ¿conocen nuestros...? Sí. Es que digo ya sí o no. No sé. Hasta que yo no diga las palabras. ¿Conocen nuestro concurso? Sí. A ver, explícanos las normas, por favor. No se puede decir ni sí ni dos, ¿no? Efectivamente. Y no se puede repetir respuesta. No se puede repetir respuesta. Vale. Vale. Te llevas un cheque probado de 50 euros para el restaurante La Buena Vida. Es mío, digo. Vale. Se come muy mío, de verdad. ¡Ay! Venga. ¿Cómo es tu nombre? Mari. Mari. Mari, empezamos... Empezamos ya. ¿A qué has comido hoy calamares? Quizás. ¿Has comido cocido? A lo mejor. Tú eres más becable, ¿no? Puede. Eh... ¿No vas a decir que sí nunca? Probablemente. ¿Y que no? Tampoco. ¿Sabes en qué consiste este juego? ¿Me lo puedes explicar? Mmm... ¡Pues... ¡Pues... A lo mejor! Esta respuesta me vale. ¡Ja, ja! ¡Ha revendido! ¡Ja, ja! ¿Qué vamos a hacer? La segunda ha dicho lo mejor. ¿Has dicho lo mejor? La segunda ha dicho lo mejor y aquí a lo mejor. Este está ahí con el boli. ¿José? ¿Por qué? Que me lo quiten. Muchas gracias. Hasta luego. Cuando hablaste por teléfono el cumpleaños, esa dio un curso conmigo. Yo vivo por ahí cerca. Te conoces a todo el mundo. Hasta luego. ¡Hombre! Venía hablando de ti. Lo mismo en su momento. Te conoces. Hay una aparición. Bueno, estamos aquí con Miguel. Miguel, te llevaste ya el premio una vez. No te lo voy a poner tan fácil. Vale, vale, a ver. Y con su madre. No, con mi abuela. ¿Cómo estás señora? Un besito. La trae loca a su nieto, ¿no? De arriba para abajo buscando la cámara. ¿Te gusta más una cámara? Estaba tan contento. Hombre, claro que sí, para eso estamos. Miguel, no hace falta que te explique cómo va esto, ¿no? ¿Por supuesto? No, todavía no vale, ¿eh? Miguel, ni sí, ni no, ni repetir respuesta, ¿vale? Empezamos. Ya. ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Miguel. Piensa un número del 1 al 10, pero no me lo digas. ¿Lo tienes? Por supuesto. Lo voy a aceptar. ¿Has pensado el 7? ¿A que sí? A lo mejor. ¿Te gusta la magia? Quizás. ¿Sabes hacer algún truco de magia con cartas? ¿Siempre? ¿Y cómo era tu nombre? Manuel. Manuel. Manuel, ¿sabes conducir? Andando. ¿Y con la bicicleta? En autobús. En autobús. En coche. ¿Practicas algún deporte? Natación. Natación. Fútbol. Manuel, ¿cuál era tu nombre? Rafael. 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 Rafael, ¿te has llevado otra vez? Otra vez. Sí, tío. Bueno, Rafael, enséñame la cámara. 50 euros para irte a comer con tu abuela a la buena vida en Cinarejo, 5 minutos de aquí. Gracias. Muy bien. Escúchame, ya no nos buscas más, ¿eh? Sí, me gusta más. ¿Sabes cómo lo has dicho? ¿La vas a llevar a tu abuela o no? Sí. Ah, pues, lo siento. ¡A repetirme! No te digas nada. Bueno, Miguel, pues muchas gracias. Es una buena que lo disfrute de verdad. Te lo mereces. Sí. ¿Vale? Sí. Venga, tío. Un sitio que también hay... Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿qué es? Ahí está. Ahí está, ¿qué es? 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 Lo más que lo vas a hablar. Ah, sí. Y he visto a tu compañero de la medición. ¿Igual? ¿Ah, Pedro? Sí. ¡Ah, Pedro! Un saludo a Pedro. Pedro, te queremos. Sí, Pedro, saludad. ...Miguel, un placer verte como siempre, con tu abuela siempre... ...hasta luego señora, muchas gracias. Amigos y amigas terminamos nuestro programa de hoy aquí en Vía del Norte... ...y nos toca saber dónde nos vamos la semana que viene... ...os recordamos que grabamos el martes por la tarde sobre las seis o así... ...y se emite el miércoles a las nueve y media... ...y vamos a ir a Ciudad Jardín o a Santa Rosa... ...esas son las opciones... ...caballero, digan ustedes, Ciudad Jardín... ...Ciudad Jardín o Santa Rosa, ¿qué barrio le gusta más?... ...me gusta más Santa Rosa... ...¿Santa Rosa le gusta más?... ...pues a Santa Rosa vamos a ir la semana que viene, ¿cómo se llama usted?... ...Santo... ...Santo, pues encantado, me ha ayudado usted mucho... ...hasta luego, hasta la semana que viene...